Pero nada supera al Carnaval de Río, ¿eh? Ah, vos decís. Aquí, servizo de nosotros. Bueno, no sé, no sé si los nuestros, los de Entre Ríos, Gualeguaychú, Concordia, no sé. Claro, obvio. Bueno, el Carnaval de Río. Vamos a ver qué estuvo pasando, ¿eh? Allí, en el Carnaval, bueno, en el Sambódromo, o más grande de un mundo en Brasil. Porque, claro, la magia, como todos los años y este emplendor, colmaron anoche el tradicional desfile de Carnaval en el Sambódromo de Río de Janeiro. Las principales escuelas de un samba hicieron su pasada. Este año, Estacio de Sa, Bella Flor y Uniao Da Illa, entre otras, como Mochi Daddy, hicieron vibrar a las miles de personas que bailaron y cantaron cuando las carrozas desfilaron por la avenida Sapucaí. Claro, así en esta avenida que cruza la pista principal, que estuvo fumigada, recordemos, días antes, para evitar la presencia del mosquito transmisor del degue, del zika y otras infecciones que está afectando mucho ahora sí. Claro, y que es una complicación para todas estas. eventos turísticos importantísimos en la región que, bueno, empañan de alguna manera la visita de montones de personas. Sin embargo, el Carnaval Este, el más importante del mundo, el Carnaval de Río, se hizo, como siempre, con los cuidados que hay que tener y la gente también tomando las precauciones que tenía que tener. Mira esa bandera ahí. Impresionante. Bueno, sí, no sabemos por qué. Con la previa, muy cerquita de los Juegos Olímpicos, que también se van a realizar así en Río de Janeiro, del 3 al 19 de agosto de este año.